Afortunadamente pues recibimos esta grata noticia un viernes en la mañana antes de entrar la semana siguiente para hacer entrega de este importante reconocimiento y pues en el momento en que me dijeron que iba a ser exaltado decidí aceptar pienso que esto es una motivación enorme y otro compromiso serio con la ciudadanía de Ibagué, con el Tolima sobre todo porque pues un reconocimiento de esto es que ha sido por mérito a la trayectoria académica y profesional pues esto amerita más compromiso aún y más responsabilidad para seguir trabajando en procura de la educación, en procura de la literatura Para la información de los televidentes, ¿cuáles han sido los últimos trabajos que ha tenido la oportunidad de publicar? Bueno, hay un trabajo que se publicó en una revista importante que es una revista especializada en temas de educación superior entonces ahí publicamos un texto que habla de la formación de las nuevas generaciones y que tiene que ver con la producción intelectual ese texto próximamente estará circulando por las redes sociales también se vienen cosas grandes esto no para y pues hay que seguir aceptando con orgullo y también aceptar esto con la mejor humildad del caso y seguir siendo la misma persona siempre y no creerse del todo el cuento porque igual si me creyera el cuento pues hace mucho rato hubiera parado y no hubiera seguido pues logrando cosas y es mejor no creerse del cuento del todo para poder seguir avanzando y poder seguir escalando y seguir en procura de seguir cumpliendo sueños y metas en la vida Bueno, William, Giovanni Rodríguez es un purificense que permanentemente está viniendo a su municipio a visitar su tierra, a visitar sus amigos Sí, bueno, es purificación no lo olvido para nada purificación está siempre presente en mi vida porque aquí fue donde nació mi hermano y aquí fue donde nací yo y acá fue donde nació todo y purificación ha sido todo para nosotros y sobre todo porque aquí están mis papás en algún momento me los llevé a vivir conmigo pero el cambio de clima, de condiciones, de sociedad y muchos otros factores impidieron que ellos siguieran viviendo en Ibagué ellos estuvieron conmigo casi siete meses pero decidieron un día cualquiera regresar y otra vez seguir en purificación y sobre todo porque es un lugar que ellos ya están muy amañados y llevan muchos años acá y pues desprenderse de la tierra no es fácil entonces pues cuando se aman las cosas de verdad siempre se vuelve al terruño Eso le voy a preguntar, William usted ha sido una persona muy afín con su familia muy apegado a su familia con sus padres, con su mamá, con su papá Sí, creo que eso es el motor principal de todo y por lo cual seguimos trabajando no hay mayor motivación en la vida que los padres que lo han dado todo por uno y que se mataron toda la vida para ofrecernos la educación que ellos pudieron y pues la vida es de oportunidades y afortunadamente logré aprovechar esas oportunidades y pude estudiar y hacer la carrera que yo quería y pues ya en este momento pues ya he hecho otros posgrados y he podido avanzar y la idea es continuar Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver